Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos, nuevo vídeo, por fin, vamos a probar, de hecho voy a poner un momentito, ahí está Vamos a probar Resident Evil 4, ¿vale? Remake, vamos a jugar a la demo que salió ayer mismo, ayer de madrugada Y está para toda la plataforma, ¿vale? Está para PC, Playstation, Xbox, todas estas cositas Así que bueno, no sé cuánto dura la demo, no he visto nada, solo sé que es el principio, ¿vale? Que es el principio del juego Y que, pues eso, no tenía pensado jugarla, ¿vale? No tenía pensado jugarla porque creo que ya se ha visto demasiado del juego, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacerle un try hasta donde nos mate, ¿vale? Si nos matan y tal, pues lo dejamos por ahí, ¿vale? Y ya está, para no ver más de la cuenta, por así decirlo, ¿no? Así que bueno, chicos, estoy jugando en PC, ¿vale? Versión de PC, todo al máximo, bla, 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 y ya está Historia principal, nueva partida, vámonos Eh, vale Deberíais de saberlo, ¿vale? Es uno de mis juegos más esperados del año Me callo Un día que no olvidaré El policía que era murió Y Raccoon City fue destruida Solo escena de los remakes De las armas biológicas de Umbrella Yo conseguí escapar, pero muchos No pudieron Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno No tenía otra opción Las pruebas Las misiones Casi me matan Pero al menos pude despejar la mente Si pudiera olvidar lo que pasó El dolor Solo un momento Esta vez Podría ser distinto Debe serlo Vale Pues así comienza esta demo No, esta Chainsaw Demo Resident Evil 4 Ha pasado seis años Desde que Leon Kennedy Subviviera al incidente de Raccoon City Una catástrofe sin precedentes Causada por la Corporación Umbrella Con precisamente agente especial De los Estados Unidos Se le encomienda El rescate de dejar el presidente Su búsqueda lleva a un remoto Y aislado pueblo de Europa Bueno De hecho Europa El último paradero conocido De la joven secuestrada Ni siquiera el trauma del pasado de Leon Podría prepararle para la pesadilla La locura Que encontrará En este lugar Vale No hay intro Vale No hay O sea La intro de la llegada Nos la han quitado en la demo Vale Y nos lo ponen aquí Todo Oh my god Como Jodidamente Se ve Esta mierda Se ve precioso O sea Preciosamente bien hecho Inventación brutal Lo vuelvo a decir Esto cuando empecé Vale Estoy jugándolo En PC Joder Va Va fantástico Va fantástico A ver Estoy grabando A 60 Vale Estoy grabando a 60 Pero yo lo estoy viendo A 144 Vale Yo lo tengo puesto A 144 hercios En este monitor Y va Fluidísimo Tío Fluidísimo Súper fluidísimo Como diríamos aquí Va fluidísimo Orejas A ver Estoy escuchando Cuervo No puedo sacar el arma No puedo sacar el arma Vale No puedo entrar en el menú No nada Mira eso Mira eso Mira esa ambientación Maldita sea Espectacular Que ganan más tonta De De comer carne Me acaban de entrar Súper oscuro Muy muy oscuro La verdad Vale Porque se me ha agachado ¿Se me ha agachado solo? Wow Incredible Amigos En verdad Ahora que no hay HAD Ni nada De balas Ni de munición Ni nada Ni nada De eso Esto Puede servir fácilmente Para un maldito wallpaper Te puedes hacer un wallpaper Ahí todo guapo Para el PC Pero fácilmente No va a haber nada aquí ¿Verdad? No Tremendo El inicio es diferente O sea Ya lo estoy viendo Toda esta parte No estaba en el original De esta manera ¿Vale? Era como El original Era como O sea Era de día Y tal Y tenías Empezabas de hecho Con la cabaña Prácticamente enfrente Es un poco Un poco diferente Y eso siempre está bien Le han dado como Como un toque ¿No? Más De terror Y eso me gusta Y eso me gusta Tremenda voz Papucho Leon Wow Vale Joder tío Qué bien hecho Es que está de puto No se ve nada Es que está de puto De bien hecho Amuleto Escalofriante Se acerca al juicio Se acerca al juicio Me parece bien Que le vamos a hacer Wow Bastante guay Con efectos de luz Bastante Bastante bien Vaya Ya empezamos Con las Con las bifurcaciones Eso me gusta Vale Llave Nada Cinemática También te digo Que no había nadie Antes Perdón Por la intusión Busco a un policía Vino aquí Sí Me lo estoy aquí Echando en el pujero Ven Cógelo Esto no me gustaba Tanto Prefiero Echar unas papitas Ahí está Hostia Sí Esto es diferente Han vuelto las patadas Del 6 Llave del cazador Han vuelto las patadas Del 6 Gente Del Resident Evil 6 Leon Sabroso Kennedy Joder Qué buena pinta tiene Se me acaba de abrir El apetito Ahora me voy a pedir un sushi Vale Tengo la llave Ya puedo apuntar Perfecto Y maletita Maletita Vale Esto Lo del cuchillo Vale Ya lo vimos en los trailers Es Muy importante Se desgasta Ya lo sabéis Y una cosa Y una cosa que siempre Me gusta hacer En los Residents Es examinar Las armas Tío Mirad qué guapo Potencia Cadencia La SG-08R La SG-08R Qué bien hecho Está el modelo Tío Es que parece que lo han sacado De una putísima revista Del modelo real ¿Sabes? Brutal Compatible con mira láser Diseño básico De la Mup Pero está construida Con mejores piezas Que mejora enormemente El rendimiento Wow Cuchillo de combate Tremendo Vámonos A ver ¿Esto será el parry? ¿Esto será el parry, no? Ni idea, amigos Ya lo descubriremos Hostia, qué oscuro Gracias Wow Mira, mira, mira Y yo Las siete mierdas Me están entrando Qué maravilla Mira los cepos ¿Acaba de pasar Una rata Que parece un perro? Yo creo que sí En la Siempre Destruir Destruiros En la No lo llego A decir ¿Qué es esto, tío? Ah, es un trozo Es un animal Sí, sí, es un animal Vale, vale, vale Qué bien he hecho, tío ¡Eh! ¡Contenta, necesito apoyo! Te oigo ¿Quiénes soy? ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me está pasando? Escapa de la Casa del cazador Él le va a apuntar Disparar Ya, ya Ya Sí Soy Soy Polla vieja En todo esto ¿Qué es eso? Escucha una puerta, creo Pasa aquí el tío de antes ¿Verdad? ¡Uuuh! ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Por qué no se moría? Tantas balas necesitas Bueno, a lo mejor este es como Especial, ¿no? O sea, como Le han puesto así como para Que sea más duro, ¿no? Pienso, no sé Me canto pala He escuchado gente He escuchado gente, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Hostia puta! ¿Esta puerta estaba cerrada antes? ¿Esta puerta? ¿Esta puerta? ¿Dónde está el pavo? Si no me ha visto Casi que mejor, ¿sabes? Vale, aquí Imagino que en la versión final del juego O sea, en la versión Completa Habrá documentos y cosas Que ahora mismo, pues Parece ser que no hay Estoy en la mierda de balas, tío ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Valdelobo! Ahí está ¡Valdelobo! Y la foto Aguilucho Aguilucho ¿Ha pedido ¿Ha pedido un Just Eat? Aquí se lo traigo Con permiso Con permiso Voy a detener por la ventana Vale, no hay que enfrentarlo Gente, parece No hay que enfrentarlos No hay que enfrentarlos Parece ser Ve al lago Perfecto Ok No tengo munición O sea Acaba de empezar el juego Y ya estoy sin munición Uf, que guapo, tío El puente este Este estaba Esto era igual que el original Guapísima La putísima ambientación Del juego Es que la hostia Increíble Perdón Dame un paquetito bala, ¿no? No 200 pesetas Vuelve las pesetas Ole Ya solo por Ah, gracias Ya solo por Ya solo por El tema De las pesetas Gente Merece la pena Vale Pólvora Eso es lo mejor ¿Qué hay? He escuchado a gente Hablar, creo Pólvora ¿Y esto? Examinar Gunpowder Material para crear objetos Usa para crear varios tipos de munición ¿Y cómo lo creo? ¡Ah! ¡Ole! No puedo Necesito 5 Y una cosa rara azul Vale ¿Por qué no enciende la linterna por aquí? Estaría bien que se pudiera encender sola la linterna A lo mejor A lo mejor estoy metiendo la pata y sí que se puede encender la linterna Pero creo que no Estoy escuchando a los tíos Podría haberle disparado también Pero he preferido no hacerlo Dios ¡Qué pasada, tío! ¡Qué maldita pasada! Estoy ahora mismo... Os podéis imaginar cómo estoy Gracias ¡Te voy a matar! ¡Cógelo! ¡Cógelo! Es que roza el fotorrealismo ¿Eh? Algunos objetos ¿Dónde? Yo no lo veo ¡Eh! A volar ¡Oh! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Vienen con la cabeza rota, tío Mil pesetas tengo ya, gente Ya tengo para comprarme un paquete de tabaco ¡Lo dijo, gente! Si no sabéis de lo que hablo Dadle para atrás al vídeo Dadle para atrás al vídeo, gente Pero lo acaba... Lo acaba de putodecir, ¿eh? Seguro que me va a saltar alguno por aquí ¡Ah! ¡Me cago! Me ha asustado ¡Ahí está! ¡Decrás de mí! ¡Qué yo! ¡Toma! ¡Imbécil! Se quedan los cuerpos, ¿eh, gente? Se quedan los cuerpos Increíble Granada cegadora Me sirve Me sirve Tengo casi para crear ya, ¿eh? Bueno, no Me falta un objeto Me falta el objeto ese Que todavía no se albloque Ahí, a dormir ¡Que empieces a rezar! Vale, maravilloso ¡Ay, Dios! ¿Cómo me van a cortar la cabeza? Ya sabéis quién me va a cortar la cabeza, ¿no, gente? Dios, cómo se ve esto, tío Mira, 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 mira ¡Guau! En verdad En verdad No quiero seguir jugando, tío No quiero seguir jugando Porque quiero hacerlo todo Con el juego tal cual, tío La versión final hablo, ¿vale? Pero bueno Esto nos sirve un poquito de aperitivo A ver si nos cortan la cabeza Vale, esto es lo del poli ¡Guau! En el original no estaba vivo, ¿eh? Cuando lo queman Creo que estaba ya O sea, estaba ya ardiendo Me parece Cuando llegas de normal, quiero decir Oye, espérate Gente, empieza Empieza Vale, aquella está ahí Con la paja Vale Me voy a crear un porro, gente Empezamos ¡Hostia! ¡Qué guapo la de esta Para crear mierda! ¡Qué bueno! Me gusta Una llave Esto será Vale, para ganzúas, ¿no? Bueno, para llaves pequeñas 500 pelas ¡Uh! Me sirve No quiero hacer ruido, tío Pensaba que me iban a ver Podría saltar por la ventana Pero en cuanto salte por aquí Puedo saltar, ¿no? Sí, saltar Vamos a hacer ruido con los cristales Y nos van a Nos van a joder ¡Hostia! ¡Abuela! ¡Aquí! Madre mía Estamos jugando gente Como el putísimo Sol y el Ney ¿Eh? No hay queja, ¿eh? No hay queja Lo siento Oye, Leon Pero tú cómo sabes Que te quieren matar Estas A lo mejor Señoras Que estaban ahí Haciendo sus cosas Y ya está ¿Sabes? Eh... Vale Puedo crear Crear Munición de pistola Ah, no No puedo No puedo todavía Vale Porque estoy en coñón Que puedo crearlo Pero no Pero no Vale Gente, nos metemos ya Por la escopeta, ¿vale? Nos metemos ya por la escopeta Pero aquí, ¿no? Sí Sí, sí, sí Vamos, vamos Vale Esa está bien cerrada, parece ¿No había un mueble ahí? Para poder moverla Para poder moverla ¡Oh, doctor salvador! Ya empezamos Gente, hasta aquí llegó la demo Te voy a matar No Hostia, que ya la he abierto Coge ¿Vale? No me lo puedo creer, tío La que te has comido Sal, 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 sal ¡Abuela! Hay una ventana Hay una ventana Espera, espera, espera Hay una ventana Ahí antes no podían entrar ¿Pero qué pasa? ¡Déjame! Vale, 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 vale Me voy a chutar una hierba, gente Ahí está ¡Madre del amor, hermoso! Vale, vale, vale Espera, espera, espera ¡Está sin brazo! ¡Mierda! Vale, vale ¿Puedo subir por aquí? ¡Upe! ¡Que sí! Gente Estoy muerto Vale, estoy vivo Espera Espera, no te enfades Aquí está bien para, 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 para Para petar Ya sabéis Ya sabéis que ha que aguantar, gente ¡Uuuh! ¡Le volamos la chota! No Me veo mal Me rajaron Me rajaron Hostia, tío Oye, pero No me ha salido lo del parry Esto no tiene un parry Para hacerle un puto parry Ya, no quiero ver más del juego, gente No quiero ver más No quiero volver a intentarlo No quiero nada, ¿vale? No quiero absolutamente nada ¡Puta maravilla! ¡Joder! ¿Cómo se ve? Sobre todo Es que se ve increíble Se ve increíble Se juega increíble Es duro Es duro Coño, es mi primera vez Ya sabéis Pero bueno Está bien Me alegro de que me hayan matado Chicos Si os ha molado Reventad el botón de like En cuanto tenga la versión final Bueno, en cuanto tenga la versión final Le daremos caña, ya sabéis Por Twitch Mucha, mucha caña Nos lo pasaremos en directo por Twitch Y ya está Me ha gustado mucho, mucho, mucho Esta primera toma de contacto Mucho, mucho Así que nada Lo dicho, gente Espero que os haya molado a vosotros Dejádmelo en los comentarios Y nos vemos pronto Un abrazo ¡Wow! ¡Wow!